Las vigas de Ramírez, cuna del padre de la educación rural en México, el profesor Rafael Ramírez Castañeda. En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar caña, pa' ponerme a mover los pies, en la penca de una banana, de su verde y morena piel, ando todo re enamorado, solo quiero volverte a ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero querer. Hola, nosotros somos el ballet folclórico y artístico de las vigas de Ramírez, quienes nos haremos presentes y los invitamos al encuentro cultural El Orgullo Bracifano, que se realizará en el pueblo mágico de Guatepec, Veracruz. Solo cantar, en el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños, y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver.